Abrimos Los observadores para servir y proteger los datos personales Un espacio de reflexión académica, aunque ligera Para incursionar en La inteligencia artificial La biotecnología El cibercrimen La privacidad y la intimidad de los datos Las empresas fintech La blockchain Y los variados conceptos de los que se combinan La comunicación y la ciencia La cuarta revolución industrial Que nos está cambiando la vida Una producción conjunta de las áreas de Derecho y Comunicación de la Universidad Andina Simón Bolívar Presentada por el Observatorio de Cyberderechos y Tecnosociedad Bienvenidos Bienvenidos ¿Qué trajiste al invitado? Cuéntame Bueno, hoy vamos a hablar el tema central es datos abiertos y privacidad Vamos a tratar de mejorar ambas cosas Y para eso tenemos aquí pues dos invitados Por ahora uno y a mí eso se va a sumar el otro La otra Entonces tenemos aquí a Francisco Silva Es un conocido geek Muy conocido aquí en el país Y además que por supuesto Aparte de todas las cosas que hace También tiene pues esta asociación que se llama Open Lab EC Entonces dejo que se presente él mejor Siempre funciona mejor esa manera Francisco adelante por favor Preséntete entre todos ¿Qué tal? Gracias por la invitación Bueno, mi nombre es Francisco Silva Soy uno de los coordinadores De la Fundación Open Lab Ecuador Una organización que nació en medio de la pandemia De hecho nuestra partida de nacimiento Es la fecha en que se creó el dominio Open Lab.es Que fue como por el 20, 22 de mayo del 2020 Y bueno, ¿qué hacemos nosotros? Difundimos y promovemos la cultura libre Y bueno, eso es un gran paraguas Está la ciencia abierta Los datos abiertos El software libre Y hacemos muchas actividades en relación a esto Bien, oye Así que podrías llamarle Open Lab COVID-C Más o menos Para que te quede bonito ¿Qué dices? Bien, y con esto vamos a la primera sección de nuestro programa Interés en la resta de la estructura Que nos afecta, inteligencia artificial, biotecnología Y otras novedades de ciencia y tecnología Y con esto iniciamos la primera parte de nuestro segmento Lucho, ¿por dónde quieres tú guiarnos en esta entrevista? Bueno, yo lo que quisiera es que expliques a todos ¿En qué consisten los datos abiertos? ¿Para qué? ¿Por qué? Bueno, los datos abiertos Bueno, lo puedes ver como una práctica Un movimiento O ya es una norma En la que se comparten los datos Pensamos en los datos en forma general ¿No? Pueden ser de tantas cosas Donde no hay restricciones para poder accederlos Para poder compartirlos Distribuirlos Poderlos reusar Y a su vez, pues con toda esta cadena de consecuencias Poder generar más innovación Más innovación Es uno de los beneficios También transparencia Dependiendo del contexto También este En el caso de la ciencia Pues generar más ciencia Bueno, eso sí De manera general Estoy pensando en la utilidad de los datos Y en la inmensa ola de corrupción En particular de los jueces Estoy pensando en que no tenemos acceso Digamos, como ciudadanía A funcionarios públicos Que deberían tener sus datos abiertos No sus datos libres Obviamente, no los datos privados Y justamente ahí va la pregunta ¿No esta diferencia Entre datos públicos De funcionarios públicos Y datos privados De funcionarios públicos? Claro Los datos abiertos De la privacidad No tienen por qué chocar Entre sí O sea, no Lo uno no tiene por qué Mermar al otro Los datos abiertos Pues es la condición Que se le da a los datos Para que se puedan acceder a ellos Pero cuando se trata De datos privados De datos sensibles Obviamente, pues Hay procedimientos Que se toman en cuenta Para poder abrirlos Sin que se transgredan Los derechos De otras personas Y eso tiene que ver Pues en todo ámbito ¿No? En el ámbito público En el ámbito privado Y respecto a los Los datos de funcionarios Bueno, los datos De funcionarios Los servidores públicos También tienen datos Personales también Datos que se pueden Que no se puedan revelar Son personas Quieres decir A pesar de todo A pesar de todo Son personas también No, el tema es Con los datos De las entidades públicas ¿No? Porque hay la norma Bueno, yo no soy abogado No es mi fuerte Pero hay la norma Que tiene que ver Con la transparencia De los datos Hay la ley De protección De datos personales Que ya cumplió Un año Ya vamos Para el segundo año Este Y pues ahí Pues se dan Las directrices De cómo se debe proceder Y los datos Las entidades públicas Están obligadas A abrir A compartir Sus datos ¿No? Tomando las consideraciones Necesarias Para la privacidad Para no transgredir Derechos ¿No? Sí, yo creo que es interesante Este proceso Que se llama De identificación Que es definitivamente Cuando uno De identifica los datos Quitando esos atributos Que pueden llegar De manera directa O indirecta A identificar A una persona natural Sí pueden servir Obviamente Para el propósito De lo que son Datos abiertos Pero dentro de eso Datos abiertos Y los portales De datos abiertos Y los proyectos De datos abiertos Tenemos Dos tipos De documentos Básicamente Se me ocurre Francisco Por ejemplo Tenemos mapas Los mapas Son protegidos Por derechos de autor ¿No es cierto? Es una creación En cambio Cuando tenemos Datos de personas Hablamos en cambio De datos personales Dos cosas Que no necesariamente Son lo mismo Son diferentes Son dos ramas jurídicas Y dos tipos de protección Diferentes Entonces Para crear estas bases De datos De datos abiertos Yo te preguntaría ¿Qué tipo De licencia Aplican Y sobre todo Cómo verifican Que los contenidos De la base De datos Tengan también Licencias Abiertas Y compatibles Ya Hay Un grupo De licencias Que se denominan Licencias abiertas Que es En lo que se basa Pues todo el mundo Open ¿No? Las publicaciones Científicas abiertas El software De código abierto Los datos abiertos En el caso De los datos Usualmente Se utiliza Creative Commons Es una de las De las licencias Que se utilizan Que utiliza Los mismos derechos De autor Para dar la apertura A los datos ¿No? Eso es importante Remarcarlo Porque siempre hay Esa confusión De que Ay Si hay que abrir Los datos Entonces Pierdo los derechos ¿No? Sobre los derechos De autor Existen licencias Que te permiten Respetar tus derechos De autor Pero abrir Al mismo tiempo Autorizar El uso De esos datos Y de ahí Pues hay Una gama ¿No? De licencias En ese sentido Pueden ser Desde el dominio Público Hasta licencias Muy específicas La CC0 Por ejemplo Que es una licencia De Creative Commons También Que es una De las licencias Que se utilizan Mucho para los datos Y ahora ¿Cómo abro los datos? Obviamente Con uno Saco una tesis Por ejemplo En la tesis Uno pone En una de las páginas Ahí Esto está Basado en tal licencia ¿No? Cuando tú publicas Una web La web también ¿No? La web En algún lado Dice Bueno Los contenidos De esta web Tienen Esta licencia En el caso De los datos Por ejemplo En los portales De datos abiertos Como el portal Nacional De datos abiertos Que lleva La Secretaría Nacional De planificación Es un repositorio De datos Donde están Todos los conjuntos De datos Y ahí te dice Te especifica La licencia Que utiliza ¿No? Entonces Que se yo Creative Commons 00 Creative Commons O dominio público El que fuese ¿No? Ya te lo dice Te lo dice ahí Entonces tú sabes Que te estás descargando Unos datos Que tienen unas licencias Incluso Pero más allá De los datos Incluso La metadata De los datos También deberían tener Este tipo de licencias Que eso también A veces se olvida ¿No? A propósito de esto ¿Cuál es el trabajo? Que está haciendo Open Lab Un poco para apoyar Este proceso Aquí en el país Ya Interesante pregunta Este Nosotros hicimos El año pasado Un trabajo Que nos gustó mucho Que es Se basó En la expedición De los datos ¿No? Que es una actividad Que se hace Para promover El uso de los datos Y lo hicimos En clave de laboratorio Junto con El Hub de Innovación De Quito Entonces ¿Cuál era la idea? Era Este De aplicar Esta metodología De expedición De datos Que lo que busca Es que Quienes participan Como una especie De Hackatón O una especie De jam Si se quiere Y que Al mismo tiempo La gente va trabajando Con los datos Y va aprendiendo ¿No? Y tienen un acompañamiento De un grupo De gente Que trabaja con datos Para ayudarles a avanzar Entonces Lo hicimos así Perdón Para la audiencia ¿Podrías poner un ejemplo Para aquellos Aquellas personas Que no se ubican Bien en este proceso? Perdón Para aquellas personas Que no conocen Muy bien de esto Cuéntanos un poco más De ejemplos De este procedimiento De acompañamiento Yo soy Ama de casa Llego y Y quiero Lo que hicimos Es que Esto fue enfocado Para las cinco universidades Que son parte Del Hard Innovación de Quito Entonces El público objetivo Eran estudiantes Y docentes Que nunca habían trabajado Con datos abiertos Entonces Se hizo Una Planificación De una semana Y cada día Tenían unos retos Que cumplir Entonces El primer día Por ejemplo Era Tenían que trabajar Con el portal De datos abiertos Pero tenían que elegir Tres áreas De conocimiento ¿No? Educación Educación Salud Economía Y finanzas Entonces Después de que Se conformaron Los grupos Ellos Se juntaron Y decidieron Ok Nosotros vamos A hacer salud Entonces Ellos empezaban A explorar Qué conjuntos De datos De salud Habían El siguiente día Ya tenían que entrar A los conjuntos De datos O ver la metadata Al siguiente día Y así Tenían que hacer Proceso de limpieza Pero previamente Habíamos hecho Un taller con ellos Para enseñarles Cómo hacer Proceso de limpieza De datos Al siguiente día Y así Era evolutivo De tal manera Que el último día Ellos tenían que Contar una historia No importa Cómo No tenían necesariamente Que hacer con barras Con pasteles Sino que Podría hacer un cuento Podría hacer Lo que fuese Podría hacer una ilustración Y eso ya Más iba a depender De los perfiles Que estaban conformando El grupo Porque eran de varias carreras Y contaban su historia Entonces De ahí ya salieron Cosas interesantes Lo bonito De ese ejercicio Es que Hay personas Que no hayan tenido Contacto con los datos Y que sea Una experiencia De aprendizaje Entonces Una cosa chévere Es que pensamos Que los que más sabían Los que más Programadores Que trabajaban con datos Y hacían sus cosas Se iban a aburrir Y van a decir Yo quiero algo Que me presente Más desafíos Pero no Muchos de ellos Se quedaron Para apoyar A los que no sabían Entonces Se generó ahí Como un espacio De colaboración Súper chévere Por eso Era en clave De laboratorio Como una cosa Más colaborativa Que competitiva O sea La idea De Open Lab Que tiene Es hacer difusión Hacer divulgación Hacer este Trabajar Los procesos De concienciación En términos De datos abiertos Lucho Me parece Que esto Debería ampliarse Como decían Las damas O amos de casa ¿Verdad? Es decir Que sea una educación De todos Porque Digamos Los universitarios También expanden En la casa Pero un poco Es para todo Sí Por supuesto Pero Yo diría Un proceso Me corrige Es real Pero Pues ahí tenemos Algo común Con Francisco ¿Verdad? Este vínculo A los makerspaces Hacking spaces Desde muchísimos años ¿No? Entonces Yo creo que el aprendizaje Más bien aquí ha ido No realmente No ha sido vertical Desde las universidades Sino que más bien Viene de las comunidades Como tal Eso es lo interesante De todo este proceso Y la verdad Yo sigo aprendiendo Más de esa manera Siempre lo he hecho así Totalmente Cooperativo Bueno Ese es el paradigma Del aprendizaje En este momento ¿No es cierto? Es decir Poco desde la crisis Pedagógica Que conversábamos Hace unos momentos Antes de ingresar A la sala Y con este tema Interesantísimo Cuando nosotros Hablamos de este nuevo Orden mundial Siempre pensamos En un mal sentido Entonces a veces Hay que enfocar Una perspectiva neutra De hacia dónde vamos Y que no todo Es malo Entonces Este tema Que escogí Se llama A New World Order De la famosísima banda De rock industrial Mickey Street Y dale Rueda tape De la famosísima banda Bien Y regresamos Energéticos Y en los equipados Cuéntanos ¿Por qué Un poco mal Para adentrar A la siguiente parte Sí Bueno Justamente Bueno Es una banda Iconica Y además Creo que Que le va Bastante bien Estos temas De tecnología Meem Estudio Hay que estar Munciando Sobre la letra De esta canción Sí bueno Tiene más que ver Por supuesto Con una protesta Contra lo político Pero yo lo puse acá Simplemente porque A veces digo Sí pero nos enfocamos En que todo es Malo Pero en cambio Yo creo que Los datos abiertos Son parte De esos movimientos Artenos Que en cambio Hacen un nuevo Orden mundial Positivo Esa es la gran diferencia Y por eso Pues ¿Por qué no? Un sombra De ese tipo Francisco Y eso Y eso me trae La siguiente pregunta Que es Creo que es súper importante ¿No? O sea por lo general En relación a tecnologías De Big Data Datos Siempre tenemos Lo que dice Lucho ¿No? A favor y en contra Y eso a veces Nos ciega De las posibilidades De utilizar Incluso críticamente Las cosas que pueden No para ser críticas Que pueden alimentar El sistema Y me parece que El tema De datos abiertos Puede ir por allí ¿Qué opinas? Sí Hay mucho debate Alrededor de De los Bueno No solo de los datos De las cuestiones abiertas Sobre todo Si empezamos A compaginarnos Con las nuevas tecnologías La inteligencia artificial No sé Ahora se anda discutiendo ¿Qué pasa si la Bueno Ustedes Me imagino que están enterados Del chat GPT ¿No? Y toda La ola Que se está generando Alrededor de esto Y por ahí También en el mundo científico Preguntan ¿Y qué pasa si Si Una inteligencia artificial Crea un paper Y se publica el paper O sea ¿Es válido? ¿No es válido? ¿Cómo se evalúa eso? Y bueno Como eso Muchas otras cosas ¿No? Debería crear Una religión Inteligencia artificial Y llevárselo Ya había La religión Inteligencia artificial Hace mucho tiempo Claro Pero no la ha creado La inteligencia artificial No A eso voy Imagínate nuestro Curito electrónico Que se lleve a los fieles Es un periodo Perfecto Es un periodo Perfecto Nos dejen paz Creemos en que sacó Claro Le escribes al open chat Al chat GPT Y le dices Por favor Este he pecado con esto Dígame ¿Cuántos Ave María Debo de rezar? Sí Piden la receta Por ahí mismo Descentralización Descentralización Bueno Entonces ¿Cuál te parece Que podría ser El aporte De esto Para la civilización La sociedad ¿No? ¿El aporte De qué? De la open data Bueno Solo Como muestra un botón Durante la pandemia Una de las cosas Que se aprovechó Bastante Fue la apertura De los La producción científica Que se generaba Se generaba alrededor Del SARS-CoV Y los derivados Si esto no se hubiese hecho Porque esto fue como Un llamado global De Tenemos que abrir Esta información Si eso no se hubiese hecho No hubiéramos tenido Una vacuna Al año En tiempo récord Entonces Está más que demostrado Que la apertura Es una forma Para Viable Para poder Solucionar los problemas De la sociedad Es una Una forma viable Para 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 estimular Impulsar la innovación O sea El código abierto Te lo dice por sí solo La inteligencia artificial Ha avanzado tanto Precisamente porque Se han liberado Los códigos Y Y así Pues muchas tecnologías Han avanzado hoy en día Rápidamente Porque se han liberado Los códigos Igualmente con los datos O sea Pensemos los datos No solamente como Los datos públicos También están los datos De investigación Los datos científicos Entonces A medida que esto Se va abriendo Va evolucionando La ciencia Va evolucionando Las distintas formas De solucionar Un problema De la sociedad Entonces Evidentemente La apertura Es un gran avance Pero todavía Hay mucho que hacer En términos de De concienciación ¿No? Bueno Se dice que el conocimiento Es poder Estoy totalmente De acuerdo con eso Y quería Justamente Preguntarte Tu criterio Porque siempre Hay una pugna ¿Verdad? Es decir Entre la privatización Del conocimiento ¿Sí? Que de alguna manera Tenemos un régimen De propiedad Industrial E intelectual Que va para eso Esos son los mecanismos La licencia De derechos de autor Las patentes Por ejemplo Pero en este caso Tenemos también Sobre todo Lo que es conocimiento Más allá de explotación Económica Un Un grave problema Porque de alguna manera Los movimientos alternativos Han triunfado En ciertas áreas Y en otras no ¿Verdad? ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo El modelo económico De software Código abierto Por supuesto De software libre Permitió pues Que sea Hoy en día El status quo De hoy en día ¿Verdad? De la actualidad Con otros modelos Pero De pronto No en otras áreas En otras áreas No ha pegado Tanto Y me refiero Específicamente Lo que es conocimiento Vienes del conocimiento Como tal Y me acuerdo De Aaron Schwartz ¿Verdad? Por ejemplo Que fue quien Sacó todo Publicó libremente Estos Papers académicos Que de alguna manera Los revistas académicas Ya sabían Mi pregunta Es una forma De privatizar El conocimiento Cuando no tienen licencias Abiertas Entonces ¿Cuál sería tu postura En esto? Porque Definitivamente La investigación Por supuesto Se invierte recursos Para la investigación Pero después Queda muchas veces O al menos históricamente Ha quedado siempre En una érica Hoy en día Vemos que hay un cambio Ya se trata De abrir de alguna manera Sin embargo Tenemos márgenes Como Aaron Schwartz ¿Qué camino Deberíamos seguir Para tratar De dar Igualdad O al por lo menos Acercar esa brecha De oportunidades Entre países ricos Y pobres Y por supuesto Entre personas Naturales ricas Y pobres Ya Bueno Primero que Justo El día de hoy Se cumple Un año más De la partida De Aaron Schwartz Justamente En redes sociales Hay mucho movimiento Sobre el tema Él fue uno Uno de los Que contribuyó Para Para Las licencias Creative Commons Y muchas plataformas Digitales Que aportan A la apertura Y Bueno Hay un movimiento Fuerte Ya Que no es De a raíz de la pandemia Es desde mucho Mucho antes Por la apertura De De la producción Científica Al punto De que Logramos El mundo Ha logrado En el En el 2021 Firmar Las recomendaciones De la UNESCO Unánimemente Sobre la ciencia abierta Y Antes de eso Pues ya Hay un movimiento Que se está dando En Europa Para también Que Todo lo que Es financiado Con recursos De la Comisión Europea O Bueno Hay que entender Que en el norte Y en el sur La ciencia Se financia De manera distinta En el sur Se financia Por medio Del sector Público La academia Y en el norte Pues es más financiado Desde lo privado Y entonces Que tiene que Para pasar Bueno esto es parte Del plan S Que tiene que pasar Hasta Un año determinado Toda la producción científica En acceso abierto Pero ahí hay un problema Que luego resulta Que como el modelo De negocios De estas editoriales Empresariales Es Sobre la suscripción Entonces Y ya hay un mandato Que Que dice que tienen Que poner en abierto Entonces ahora Pues el modelo De negocios Ahora es En lo abierto Es decir Quieres publicar En abierto Ok Tienes que pagar Y puede costar Fácilmente 300 400 dólares O puede costar 10 mil dólares Si tú quieres publicar En Nacho En acceso abierto Ya ¿Qué hacen con ese dinero? No Nadie sabe No hay transparencia Al respecto Y Y se dice que Estas Estas Cinco editoriales Que tienen Toda la producción Científica O la mayor parte De la producción científica Tienen el 50% De lo que se produce ¿No? Este Y sus niveles de ingresos Son cerca del 40% O sea Más De las utilidades O el porcentaje De rendimiento Que tienen No sé Pues Un Amazon Un Google O sea Solo para hacerse una idea ¿No? Entonces Definitivamente Hay como Poderes Fácticos Poderes económicos Que Han sido siempre Como la La oposición Para que se abran Los datos Y la ciencia Y ahora que Es un mandato Global Pues el otro modelo Es Vamos a publicar En abierto Pero hay que pagar Entonces Desde luego Que Todo lo que se produce Y que se financia Con recursos públicos Como se hace En nuestra región Debe estar en abierto O sea Por principios fundamentales Debe estar en abierto Es dinero de la gente Los datos Los papers El software Que se utiliza Para procesar los datos Etcétera Y Y bueno Y no solamente Con recursos públicos Yo iría más allá O sea Si se trata No solamente Del COVID Porque el COVID No es lo único Que ha matado a la gente Hay otras enfermedades Entonces esa era una De las reflexiones ¿Por qué con el COVID Se abren los datos? ¿Por qué no abrir los datos Con otras Otras enfermedades Que también están Afectando a la humanidad? Entonces Es una lucha constante Contra esos intereses Pero Lo bueno es que Hay un modelo global De querer abrir De los datos Y la ciencia Es un poco contradictorio Esto de que sean Datos abiertos Para que las publicaciones Sean privadas Nos explica un poco mejor ¿Cuál es el mecanismo Que están utilizando Para este nuevo modelo De negocio? Esto que te comentaba De publicar para Bueno Es lo que se llama APC Article Processing Chart Este Cargos por procesamiento De artículos Que bueno Si tú quieres publicar En una revista De marca De supermarca Como Nature O cualquier otra Pues hay un valor Que tienes que pagar Pero por otro lado Si tú como universidad Quieres acceder A aquello Que no es abierto Aquellas publicaciones Que aún están cerradas Todavía Entonces pagas Esto que son Las suscripciones Que hacen todas Las universidades ¿No? Y con eso pues Tienes una tanda De revistas De tales marcas Que tú puedes acceder O que tus estudiantes De la universidad Pueden acceder Y dentro de ese mismo paquete Están las de acceso abierto ¿No? Entonces El investigador O la universidad Paga para publicar Y paga para Suscribir O sea como que Paga dos veces Pagas una suscripción En la cual también está El artículo Que tú publicaste Eso es una locura No tiene sentido Pero lamentablemente Esto no se entiende ¿No? Y allá hay un tema Súper crítico allí Que es la forma Como se evalúa La ciencia ¿No? No basta con abrir No basta con abrir Los datos No basta con abrir La ciencia Los papers Etcétera Sino que también Hay que abrir O modificar Los instrumentos De evaluación De los investigadores Porque a la final El investigador ¿Qué es lo que quiere? O la investigadora Quiere publicar Porque así te están evaluando Mientras más papers publicas Entonces más puntos tienes Y puedes subir ¿No? Entonces tú no estás pensando ahí Bueno si está en abierto O no está en abierto Sino en que quieres publicar Y si te están obligando Ahora publicar en abierto Ok Publico en abierto Pero publico en Nature O qué sé yo O en cualquiera otra de estas Porque según la marca de la revista Me va a dar un mejor escalafón Entonces a la final Se termina rompiendo el sistema Y de nada sirve abrir ¿Ya? Entonces hay que cambiar también Las formas de evaluación Hay que considerar otras cosas Como por ejemplo La ciencia ciudadana O sea si tu investigación Se está utilizando Para por ejemplo Una política pública O se está utilizando Para un problema De un territorio Eso debería evoluarse ¿No? Si tienes no sé cuántos papers O si es del primer cuartil Segundo cuartil Etcétera ¿No? Entonces no basta con abrir El abrir es un elemento Tanto en datos Como en ciencia ¿No? Sí Eso es interesante Porque Yo recuerdo Un gobierno anterior Justamente puso Muy de moda La actituditis Y esto de los papers ¿No es cierto? Y yo me recuerdo Que pensaba Oye Qué tremenda aberración Es decir Los libros Alguien que escribe libros Ya no califica Para ser profesor ¿Sí me entiendes? Es como que no Tienen que ser papers En revistas Que obviamente Muchos te cobran Para publicar Es un negocio Absurdo Y al mismo tiempo Tú te pones a pensar Ok Pero ¿Cuál es el fin Detrás de todo esto? ¿Qué tal Evaluar el impacto Que tienen tus papers Y no realmente Simplemente por publicar Porque se ha comprobado Que la gran mayoría De papers publicados Son pura basura A la final Solo redundan En las mismas cosas ¿No? De hecho Lo que tú estás haciendo Referencia al concepto De mérito Creación Es un concepto Del siglo XVII Que era de la nobleza No Era para excluir Al resto Del que tenía méritos Era el noble Y eso permitía Un poco Organizar a la nobleza En su propio espacio Era absurdo Pero bueno En cuestión de tiempo Yo diría Quisiera Frank Nos presentes El evento Que tienen Programado Para enero Vamos a rotar Este programa Justamente Para invitar a todos Claro Tenemos El 28 de enero Bueno Se celebra el día De la privacidad De la información De la privacidad De los datos Bueno Esto surgió Como En Europa Básicamente Pero luego Ya el mundo Ha adoptado Esta fecha Como el día Internacional De la privacidad De los datos Y el 28 de enero Vamos a hacer Un conversatorio En el Domo ¿No? En el Domo Plataforma cultural Ustedes saben Donde queda el Domo Lizardo García Entre Diego Del Magro Y 6 de diciembre Exacto Estaba tomando La lección Siguiente fijo Creo que tenía Siguiente fijo Sí Bueno Ahí vamos a hacer Desde las 10 de la mañana Al 28 Este Un conversatorio Y Y vamos a hablar Con Gente importante Relevante En el tema Bueno Va a estar Lucho Pelucho Ustedes lo conocen ¿No? Compa Relevante Importante Como has dicho Va a estar Lorena Naranjo Es una gran mujer Yo la admiro Muchísimo Este Es Quien lideró El proceso De la ley De protección De datos personales Que Tenemos hoy Y También Va a estar Rafael Bonifaz Que también Pues Él Ha Trabajado Mucho Los temas De privacidad Es Es una De sus Banderas De lucha Constante Y También va a estar Susana Susana Moral Y Bueno Vamos a hablar Sobre distintos temas Privacidad De la información La comunicación Privacidad Por diseño Y la ciberseguridad Con Rafael Bonifaz Sobre avances De la tecnología Y avances en derechos Respecto a la privacidad Y Lorena Naranjo Porque no va a hablar Sobre privacidad Como derecho Y su relación Con los datos Personales Va a estar muy chévere Porque son Grandes figuras En este tema Son los rockstars En estos temas Muy bien Y con eso Creo que ya podemos Ir finalizando Sí Vamos al siguiente segmento Queremos El siguiente segmento Somos los dos Comentando Qué tal estuvo el programa Puedes quedar Francisco Sin dudas Entonces Queremos primeramente Agradecerte Por tu presencia No estuvo María Así la guardamos Para una siguiente edición Como la casca Se fue Ya volverá No está Y bueno Pues estaremos Rotando esto Promocionando Este importante evento Del 28 de enero Un último mensaje A nuestra audiencia Querido Francisco Bueno Pues decirles Que es necesario Saber entender Por qué abrir los datos O sea Si 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 alguien duda Pues Lo primero que hay que hacer Es buscar información Es importante Que nosotros Entendamos Cada uno De los que están escuchando Entendamos Por qué es importante Abrir los datos Por qué es importante Abrir la ciencia Y luego convertirse En un evangelizador De aquello Que sea una cadena Una reacción en cadena Sin fin Amén hermano Con este perramos Amén Nuestro capítulo religioso Del día Gracias por haber estado Con nosotros Francisco Y vamos a nuestro Quintetecto Tiene derecho A permanecer callado Ahora los observadores De la discusión caliente Luto Yo traje Traigo la discusión A Los antivacunas Y las teorías De la conspiración Porque los antivacunas Una Una Mija psicóloga Etcétera Que me discutí Y me decía Que lo peor Que puede pasar Es que te pongas La vacuna Porque es la Ciencia Transnacional Que te ponen Las vacunas Solo para generarte Una dependencia De más vacunas Ya sabes Tu rol Y ahí se une Con la teoría De la conspiración Los datos abiertos Está con la práctica Rompe eso Pero es un tema Complicado Porque hay realmente Poderse estudiar Todo el proceso Histórico Evolutivo De los datos abiertos Yo pensé Que de las vacunas Ya voy a llegar a eso Lo que pasa es que Siempre la gente Tiene esa Sobre todo hoy en día Que la gente Ya no lee el libro Solo se pasa Viendo redes sociales Bobados Hay un gran problema allí Que justamente Cogemos las cosas Muy superficialmente Y no entendemos Los procesos históricos De ahí por supuesto Que hubiéramos Muchas continuidades Porque el libro Es causado Totalmente Entonces ¿Qué es lo que pasa? Yo creo que las vacunas Yo te voy a decir Yo sí me vacuné Pero simplemente Porque tenía que viajar Para no tener que estar Pagando la PCR Cada rato Pero no porque Creen la vacuna Y eso es Por lo que quiero decir Es que es una cuestión Personal Si yo no tenía que bajar Que viajar No me hubiera vacunado Y obviamente Más interesante Lo de la ciencia abierta Que abrieron La vacuna No ha tenido Grandes resultados Ninguna de las vacunas Y nos ponemos a comparar A otras vacunas Que sí tuvieron El tiempo necesario De estudios Entonces A la final Yo creo que Lo pondría bastante comparado Es como Una visión De compliance Obsoleta Y en este caso Que atenta Derechos y libertades Entonces La conspiración Te vende mucho humo también Las teorías de la conspiración Por supuesto Pero al mismo tiempo A ver Respetemos Las libertades Ahora esto se complica Cuando dices No Tú puedes pasar A alguien más Que sí puede morirse Por eso Ahí se pone Un poquito más Candente El tema Pero al mismo tiempo Vendría a venir Un ejercicio De ponderación De ponderación De derechos Totalmente Porque Creo que ya hemos Abruccionado Y por eso últimamente Las vacunas Son obligatorias Solo para la gente Que tiene Un Bueno Con problemas Médicos Diabetes O con una edad Muy avanzada ¿Verdad? Bueno Pero los datos También hablan Es decir La disminución De mortalidad Es abrumadora Es abrumadora Entonces Es como que Estoy de acuerdo contigo Pero al mismo tiempo Te digo O sea Es muy extraño Hablar de esto Como una regla Porque hay casos Y casos También puede haber casos En que el vacunarse Pues no haya sido La mejor opción Para alguien Que simplemente era Inmune de todas maneras Simplemente no Asintomático Pero obviamente Cuando hablas de la cadena Que este asintomático Puede pasar Sin embargo Oye yo sigo un doctor Y yo estoy muy interesante Que justamente ponía esto Claro Pero si tú eres asintomático No Si tú eres asintomático La carga viral Que vas a pasar Igual va a ser muy baja Ok Claro Pero no tenemos Pruebas para asintomáticos Que sería muy importante Mientras no tengamos Esas pruebas Seguimos con el tema De derechos Es muy complicado Porque es una cuestión Más entre Verdaderos positivos Pasos positivos Que podemos ver En las vacunas Como se contradice O sea Diferentes Metodologías No se contradicen Sino que son diferentes La PCR es muy diferente Por supuesto A los antígenos Porque es una parte Del concepto De él Por supuesto Falsos positivos La otra De lo que sería O sea Corre el riesgo De mucho falso positivo Y el otro Verdaderos negativos Pero de ahí la importancia De lo que dijo Francisco Si una política De datos abiertos Permite a todos Observar esas diferencias Analizar esas diferencias Y participar Con alguna decisión Un poco más informada Que como Una de esas Tengo la inmunidad De pato purific Y no me vacuno Pero el problema Es la libertad Yo te voy a hablar No solo de COVID Sino que te voy a hablar De lo que hay personas Que son antivacunas Totalmente ¿Verdad? Y que los niños Se mueren a veces Por esa visión De los padres Entonces Ahí hay que encontrar El balance Exactamente Por supuesto Los niños No están en una edad De decidir Si se vacunan o no Es el padre El que tiene que hacerlo Entonces Ahí justamente Ha habido un ejercicio De ponderación Y si el Estado Debería por lo menos El problema es que Ya no tienen confianza En los gobiernos Ese es el problema Y por eso La canción acá New World Como no tienes confianza En el gobierno Como no tienes confianza En el papel del Estado Antes era un honor Trabajar en el Estado Hoy en día Es como un insulto Entonces Ahí viene Y no es solo adecuado En algo general Ahí viene el gran problema De degradación De confianza en el Estado Nos espían Nos ponen el principio De culpabilidad en las redes Se ha cambiado todo Entonces obviamente La gente desconfía Y dice Si es que el Estado Me da Debe ser malo Y ahí viene el problema Entonces el Estado Saca una obligación Jurídica A cumplir Y ya nos cuestionamos ¿Será para nuestro bienestar Realmente? Ahí viene el punto Será parte de su campaña política Parece que es el país Que más rápido va a vacunar ¿Me entiendes? Ahí viene el problema Yo me mantendría De un problema Porque hay casos y casos ¿Qué te parece Que para cerrar esta entrevista Yo diría Recogí un poco tus palabras Y diría La importancia del equilibrio De la ponderación ¿Cierto? Si nos vamos muy a la izquierda Nos corrobamos No a la derecha Nos corrobamos Sí, porque nos volvemos Queremos autoritarios Queremos imponer al otro La verdad Y en esta discusión De escuchar al uno Y buscar puntos medios Es donde podemos conseguir Maldad Por supuesto Y en los movimientos alternativos Justamente También pasa eso Desde los años 80 Que existen Porque viene el asunto Sí Ok Nadie te está obligando Porque hay la protección jurídica A que tú pongas Con una licencia abierta Tus productos O el desarrollo Digamos El resultado De tus investigaciones Tu trabajo Pero a la vez Concientízate Que puede haber Otro modelo alterno Solo por decirte Yo recuerdo Publicé un libro Hace muchos años Y me comenzaron a dar Como 20 euros De regalías al año Se vendía en Amazon En todo lado No sé cuánto compraría Pero es lo que me daba La editorial española Dije Ok La próxima que haga algo Otro libro O sea Voy a coger Y ponerlo en abierto Y sí Tengo un rédito mucho mayor ¿Por qué? Porque en vez de esos 20 euros Que me dan al año Que me daban al año Tengo muchas descargas Y de esas descargas He tenido muchos trabajos De gente que me busca Y lo puse Como una licencia crítica Como un sisi pai Es decir Lo más básico Es decir Derechos Lo único que se mantiene Es el derecho A la dilución mía De la obra El resto Explorando ¿Verdad? Entonces ahí Uno tiene que ver Pero claro Sería también Un poco tiránico Decir ahora Todos van a poner Ciencias abiertas Lo que hablamos ¿No? Equilibrio Y muy tiránico Decir nadie Pone una licencia Totalmente Hay que ponderar Bueno Nos despedimos Enterándonos Que nuestro Querido Amigo Lucho Prefiere la máchica Y el pinor A la vacuna Y con esto Hasta un próximo programa Chao amigo Hasta la siguiente edición Cerramos Ciberderechos y TecnoSociedad Un espacio de reflexión académica Para incursionar En los variados conceptos De ciencia y tecnología De la cuarta revolución industrial Que nos está Cambiando la vida Una producción conjunta De las áreas de derecho Y comunicación De la Universidad Andina Simón Bolívar Presentada por el Observatorio De Saiba De laEST Terminal de la Ciudad ¿Cómo se puede ser un auto won순? Mathesa ¿Cómo se puede ser un auto schooling? ¿Cómo se puede ser un auto Lucho Profesor Tecno la title Música ¡Gracias!